Terminador Damas y caballeros, vamos a las pantallas de video, sean bienvenidos, muy buenas noches, iniciamos de esa manera Bienvenidos al futuro Nuestro presente, ahora, es historia Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos, al nuevo Impresionante monto de la música El universo de la música grabada Con la tecnología del más alto nivel Este es el sonido digital por excelencia La vanguardia total El monstruo del sabor Sonido exterminador Cumbia, cumbia, cumbia Sonido exterminador Audio e iluminación, 100% profesional Máxima calidad digital estéreo Llegando a tu mente Alma y corazón Con el más variado despliegue en calidad musical Presentando lo mejor de la música Solo éxitos de primer nivel Con la garantía de un sonido perfecto Directamente, el dragiltepec Guerrero México Sonido exterminador En cabina de controles Mix Carlos Méndez Prepárense para disfrutar De una audición perfecta Iniciamos Eh, 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 eh Buenos días